En esta oportunidad vamos a ver cómo se desarrolló la audiencia del ex ministro de facto de Yanine Áñez al excelentísimo Arturo Murillo. Esto fue por el caso, el caso fue de lavado de dinero y soborno en los Estados Unidos. Uno de los abogados de Arturo Murillo informó que hoy se llegó a un acuerdo para pagar una fianza de 250 mil dólares para que Arturo Murillo pueda salir libre y se defienda en libertad. Y se ha programado una nueva audiencia para el 9 de septiembre. Hoy, el 9 de septiembre, deben rectificarse todos los acuerdos. Si Arturo Murillo puede pagar a la dicha fianza, seguro que lo hace hoy día o a más tarde de repente mañana, entonces es muy posible que Arturo Murillo salga en libertad al haber pagado la fianza. Entonces, todo va a depender cuando pague la fianza Arturo Murillo. Y si es que la paga hoy día, entonces Arturo Murillo ya en estas alturas ya debería estar libre. Entonces, hoy las cosas son así. En Estados Unidos tienen otra manera de ver las cosas. Siempre buscan que el detenido pueda llevar sus audiencias en libertad, pero para ello lo ponen en una fianza. Y la verdad que, de acuerdo a los planteamientos, el juez ha aceptado la fianza de Arturo Murillo. Entonces, las cosas están así en el caso de Arturo Murillo. También vamos a tener la intervención del Procurador General del Estado, a Wilfredo Chávez, a quien se pronunció por la audiencia de Arturo Murillo, llevado a cabo hoy en los Estados Unidos. También vamos a tener el pronunciamiento del Presidente de la Cámara de Diputados, al diputado Freddy Mamani, quien manifestó que Murillo tiene muchos procesos pendientes por los delitos cometidos en Bolivia. Por favor, tocar al guardia un momento para que venga. Claro que sí. Buenas tardes, mi honor. Ana y Davidi, a mi lado de Arturo Murillo. Buenas tardes, buen día. Buenas tardes, mi honor. ¿Puedes, por favor, dialar este número para el interpretador? ¿Puedes, por favor? 305-803-7020. Good morning, your honor. Eli Rubin, on behalf of the United States. Oh, I'm sorry. Okay, thank you. Okay. We're set, your honor. Good morning, your honor. I don't know if you heard me, Ana Davidi, on behalf of Arturo Murillo. Okay, thank you, counsel. All right, Mr. Murillo, I first want to start by letting you know that these hearings normally take place in the courtroom. Because of the coronavirus pandemic, we're authorized to hold these hearings by VTC, as long as we get your consent on the record. And you've had an opportunity to discuss that with your attorney. So, before we start today, do we have your consent to proceed by video conference? Yes, good morning, your honor. Of course, yes. Proceed. Thank you so much. So, counsel, I have on a calendar today, a preliminary hearing and a pre-trial detention hearing set. How are we proceeding today? Judge, the government and myself, with the consent of the client, have decided to stipulate to a bond, a certain bond in this case that Mr. Murillo will not be posting. But in order to put a bond on the record, we have agreed that it would be a $250,000 corporate surety bond with a Nebbia, obviously with the right for the defense to come forward at any time and revisit that issue. Government? That's correct, your honor. It's a $250,000 perpetuity bond with a Nebbia requirement and a right to revisit. All right. And I understand that the defendant won't be posting that bond at this point? No, ma'am. Not at this point, judge. No. So, we do the Nebbia today. Okay. That's fine. I will consent to that. Thank you, ma'am. The government and myself have filed a consent judge to ask, your honor, to continue this matter for 30 days. I will, in all candor to the court, advise the court that Magistrate Fletcher had some questions about why it was the third consent. And I think we're prepared to tell the court that, you know, we are working diligently in this case, that Mr. Murillo and myself have met regularly, and there are different things going on at this point. We are reviewing discovery. We are having constant meetings with the government. Well, I, let me clarify that, I am having constant meetings with the government to understand this case a little bit more. And that is why, quite respectfully, we would be asking for the preliminary hearing and the arraignment in this matter to be reset for 30 days. Mr. Murillo completely consents to this and is fully advised of this. Okay, I think that the other magistrate judge denied that motion under the rules that require the motion to state good cause. And because he has been detained for a significant period of time, I think since, what, May of, yes, ma'am, May 22nd, um, and this is the third extension? Yes, it is. Um, the law requires that the record be made to establish good cause. Um, I wonder if I should go sidebar with counsel and perhaps, uh, both counsel can give me some more detailed information, uh, for, um, to establish that good cause. That would be very helpful, Your Honor. Yes, ma'am. Okay. So, um, let me have IT put, um, us into a room together. Um, Sergio, if you could put me in a room with the AUSA Rubin and Ana David. Yes, Your Honor. Sure, Judge, let me go ahead and do that. May I, may I also ask that trial attorneys, Jill Simon and Jerry Moody of the FCPA unit join us at that sidebar? They are joining us by Zoom. So that would be Jerry Moody. And who's the other person? Jill Simon, S-I-M-O. Um, Mr. Tillman, I see, has now joined us as well. All right. All right. Stephanie, you think it's because. So, uh, Judge, it will be yourself, uh, Mr. Rubin and, uh, Mr. Davine. Ms. Davine, I'm sorry. All right. Yes. Also, uh, I see Jerry Moody there, but I don't see Simon. If I hear. Oh, there I see. Jill Simon. Good morning, Your Honor. Good morning. Is there anyone else? No one on behalf of the government, Your Honor. No, ma'am. No one else. You have the defense. Only me. Four people. Okay, so I'd like to do a sidebar with them. Thank you. Thank you. Yes. This sidebar, we don't want that to be recorded. Okay, I cannot, uh, I can only handle the zoom. I can put you in the room. Um, I mean, once the judge, since, uh, the laptop is the one in control with the sound, uh, the sound is going to go into the breakout room, we're not going to be able to, uh, say or, uh, hear anything. But then, um, um, recording stopped. It doesn't appear that you comply. All right. So let me go ahead and move you all. Thank you. You're welcome. I think about statement of material facts. The gentleman, could you please state your name? Your Honor, from the interpreter, could that still be Mr. Murillo? ¿Señor Murillo, usted escucha? Sí, ya viene el juventel, en sus guardias. Muy grande, y usted, sí. Okay. Yes, officer. I'm ready. No, officer, we are finished with that hearing. We are ready for the next. Okay. Thank you. Por otro lado, tenemos que indicar que si el señor Burillo presenta, abona ese monto y cumple las condiciones, se va a comunicar ya simplemente por la carpeta que tenemos nosotros habilitada en el expediente judicial al que accedemos como víctimas del caso. Tenemos que indicar que al momento, de acuerdo al procedimiento que rige en el estado de Florida, esa decisión que otorga estos 250 mil dólares de fianza no es apelable, tomando en cuenta que estamos en una etapa procesal donde la víctima no tiene una participación de ese tipo todavía dentro del proceso. Nosotros como víctimas, por tanto, nos vemos impedidos de apelar esa decisión que se va a ejecutar seguramente en unos días más, no sabemos cuánto tiempo, pero como bien lo ha dicho nuestro abogado esta mañana, no va a ser tampoco en el día. Seguramente se va a esperar a que se cumplan esos requisitos para que este señor acceda, si es el caso, a esa fianza. No tiene un plazo, no tiene un plazo para cumplir eso, tendrá que demostrar la licitud de los dineros, decíamos, cumpliendo la regla media. Ahora bien, esto es en cuanto a la audiencia que esta mañana hemos conocido, se han difundido por varios medios, se han transmitido la información. Nosotros como Procuraduría General del Estado de Representación, además internacional, que ejercemos su defensa, tenemos que indicar que estamos dando seguimiento permanente a este caso, es un caso de prioridad para nosotros y en todo caso estamos atentos a cualquier novedad y de nuestra información se va a hacer conocer a la población los avances más importantes de este caso, que por el momento queda pendiente todavía en cuanto a la situación del señor Murillo y su salida, si es el caso, y también las audiencias que tienen fecha programada para septiembre, que puedo anticipar, pueden ser movidas también, si es que se considera así por el sistema judicial de ese país, tomando en cuenta que son las reglas que se usan de negociación entre los acusados y el Ministerio Público, la Fiscalía, en realidad. Muy bien, queridos servidientes, en este instante estamos con el presidente de Cámara de Diputados que está dando conferencia. La justicia en Estados Unidos haga su trabajo y si así corresponde de acuerdo a sus procedimientos judiciales, seguramente será así, pero eso no le libera absolutamente en nada lo que tiene que pasar en Bolivia. En Bolivia tiene sus propios delitos que ha cometido este señor, entonces eso va a ir todavía en curso, no vamos a absolutamente nosotros levantar las manos para decir que solamente la justicia estadounidense se haga cargo, sino acá también. Entonces, para todo eso, se está alistando, tenemos conocimiento de que ya están acumulando todas las pruebas necesarias y además son pruebas muy visibles, en ese sentido eso va a continuar en Bolivia. ¿Y alguna manera la justicia de Estados Unidos favorecerá a Arturo Murillo? Es posible, es posible porque, y esperamos que no, pero todo es posible, porque inclusive ya hemos visto algunas determinaciones que no estaban de acuerdo a lo que nosotros esperábamos, pero espero que actúen de la mejor manera en la búsqueda siempre de una justicia real. ¿Debería haber extradición para que él pueda también cumplir su justicia de Bolivia? Por supuesto, por supuesto que tiene que haber la extradición, eso se está trabajando, nosotros tenemos conocimiento desde el Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno y por supuesto todo el órgano judicial. Muchas gracias.